Bueno, la problemática actual es que mi hijo tuvo una recaída bastante importante en el tema de su salud, es un bebito especial, nació con muchos problemas de salud, medios de hidrocefalia, cardiopatía congénita y mielomeningoceles, la patología, y bueno, yo estaba alojado en el albergue social de acá de la capital y me informaron que una vez que el bebé salga de acá ya no tengo el lugar disponible para él y para mí. Sí, entonces me he visto, digamos, pedir un lugar al gobierno o a alguna persona que me pueda ayudar provisoriamente con mi hijo para tener un lugar donde pueda vivir con él y también un trabajo para que pueda mantener a mi hijo. ¿En qué tiempo estaría saliendo justamente su hijo? Bueno, Fabricio tuvo una recaída bastante importante en estas últimas dos semanas, está con neumonía actualmente y no sabemos realmente cuándo se va a ir del hospital, digamos, no tiene una fecha probable. Por ejemplo, creeremos que en 20 días más o menos, si todo evoluciona bien, Fabricio estará en condiciones de irse de alto, pero bueno, eso lo decidirán los médicos, ¿no? Así que, pero bueno, me dijeron que una vez que salga Fabricio necesita estar en un lugar solo, ya no compartido porque en el albergue es compartido con gente del interior y Fabricio se enfermó ahí posiblemente, se enfermó ahí, bueno, más con la infección que agarró acá en el hospital por tanto tiempo que está internado, hizo que Fabricio hoy en día esté delicado de salud.